Bienvenidos chicos y chicas, chicos de YouTube a un nuevo vídeo de Final Fantasy Strange Más bien, Strange of Final Fantasy No, venga, ahora que tú puedes decirlo Bienvenidos chicas, chicos, chicos, chicas de YouTube a un nuevo vídeo de Strange of Paradise Final Fantasy Origin Ahora sí Y no voy a volver a empezar el vídeo porque no Con los fallos y todos nos quedamos, estamos en Cueva de la Tierra La misión de hoy, Recuerdos de la Tierra Iremos a por el tercer cristal, creo que era Después de haber hecho el del viento y el del fuego Viento y fuego, ahí está Creo que no teníamos ninguna secundaria por hacer Que yo sepa No hay ninguna secundaria que se haya quedado por ahí en el limbo Por completar Así que vamos a ir directamente Al lío Al lío, a este lío Teníamos una nueva clase que Que era la del guerrero, ¿no? Estábamos subiendo el guerrero a poquico a poquico Suave suavesico Y nada, veremos a ver Cómo nos parte la cabeza hoy con el guerrero Porque seguramente Ya que si lo ponemos en exigente Es la más ánima Y si lo quitamos de clemente Nos dan menos recompensa de una pieza de capa blanca Que hombre, ya que estamos la queremos Así que nada Dificulta entrepidante Que sería básicamente lo normal Y al lío Y nada Y suerte Y que ya nos pille confesado en esta misión Porque bueno La verdad que Como ya sabéis Rotamos mucho Somos unos rotadores De juegos Y hace mucho que no juego Strange of Paradise Y encima vamos a jugar en modo guerrero Que no No me juego yo guerrero en mi vida, Julio Pero bueno Hay que irlo subiendo Por el tema de los trofeos Ya sabéis Desbloquear las clases Y todo el rollo Y no me enrosho más Si no Vamos a ver por dónde salta la La liebre Vamos a ver por dónde salta la liebre A ver, tenemos No parece moverse Me parece maravilloso que no se mueva Uno, dos, tres Y Minamo Minamo Vale, ahí Tengo que estar A medio metro, ¿no? Por lo que veo Si no vamos a aplatar Entre nadie No estamos a medio metro El guerrero este Parece que no Vamos a tener que estar A medio metro Me parece Vale Somos parece Como una especie de samurai Con esta Con esta clase Somos de los guerreros El guerrero samurai Bueno, tiene varias habitaciones Vamos a ver por dónde Ah, mira, miedo Boom Boom Ah, vale Este es el caronte O el liche, ¿no? Ah, coño No sabe flotar No sabe flotar Ha sido flotado Empezamos Bueno, bueno Ya te vale, ¿no? A la puta Lamentable Lamentable jugación No sé Yo que me mataba No vi Pero, pues Ya tan rápido Mira, tío Si le he dado yo primero Si le había dado yo primero Pero, tío Empezamos falseando No tenía que haber puesto más fuerte Pero bueno Ya empezamos falseando, tío No, no, Dios Venga, los que me han matado O ahora Yo soy tan gracioso Mira, uno menos Ahora, dos menos ¿Qué pasa? Ya no soy tan gracioso Ahora, otro menos Mira, mierda Que ataque que tiene este Quita A ver, voy a ver si tengo algo mejor Porque No parece que cambie mucho No tengo ninguna en el que rompa mucho la defensa No me parece No me parece No tengo ninguna cosa que parezca que rompa mucho la postura Ni la defensa No me voy a perder Con la pila de cofres que hay por ahí suelto Yo veo si estoy haciendo la habilidad Otra vez ¿Por qué coño me pega a todo el mundo, tío? Estoy haciendo la habilidad Ya no me voy a pegar a todo el mundo, tío Otra vez No coño, me había muerto Mierda 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 Abufarse es una porquería, tío Vale Hostia, no he puesto silencio No Tío, si le estoy dando la X Le estoy dando la X para esquivarte Tío, es que no, no entiendo la madre La verdad Que pesadilla, bro Ya empezamos con lo del objeto Joder Muy rápido empezaba con lo del objeto Por nivel Bum Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Descarta, sí. He intentado descartar yo que sea este nivel... 46. Y arma... A ver si así. A ver si así me dejan una temporaía, tío. A ver si así me dejan una temporaía. Es que todo lo que sueltan es menor de lo que yo tengo, tío. Todo lo que sueltan es menor de lo que yo tengo. Esto era nivel 50 creo, y soy 54. Y aquí sin un mapa como para encontrarnos, ¿eh? Aquí sin un mapa como para encontrarnos. Esto para luego. Vale, pues si hemos ido por allá... Y por acá... No es que queden muchos más caminos. Yo creo que... Subí por arriba... Vale, tengo que continuar por aquí, yo creo. Porque la otra es por si regresas. Hostia, esto es un follón. Estoy más perdido. Estoy perdido sin ti. Perdido en mi habitación. Vale, eso es para regresar. Si, pero ahí nada. Si, tiene que ser por ahí al fondo, entonces. Perdido. Yo ando hoy perdido. Pues nada, aquí estamos dando vueltas. Como don Tico. Es que esto es bajar. Esto no tiene sentido. Bajar para subir ya lo he hecho. Estoy perdido. Que se me escapa. O sea, que... ¿Por dónde no...? Quiero ir hacia allí. Para ir hacia allí... Aquí te reactivan los compañeros, ¿verdad? Son unos trolls, tío. Los compañeros son unos cabrones. Una cadena para regresar. Es que no... Hostia, no tiene sentido. No lo entiendo. Ahora sufre. Para haberla activado antes. Inútil. No sé. ¿Os ha gustado mi...? Joder. ¿Cómo me puedo perder, tío? Es que sin mapa... Camus sin mapa se pierde. Un poquito de agua que me hacía falta. A ver si me refresco el cerebro. Que me hace falta también. Bueno, vamos a coger... Y a subir algo del guerrero. Estábamos intentando llegar a caballero oscuro, ¿verdad? Pues ahí lo tienes. Caballero oscuro, esparda. Y ahora, como caballero oscuro, necesito llegar también como el de las garras. Y el de... ¿Eh? O sea, para ser caballero oscuro lo tengo ya con el de las garras. Con el de una espiral. Y el de la lanza rey como una espiral. Vale. Hay que cambiar el trabajo, gente. Menotáctico. Guerrero cambiar de trabajo. El de las garras o el que tiene una espiral que no era una espiral completa. Hostia, pues no tengo ninguno de esos trabajos, tú. ¿Cuáles son esos trabajos? A ver. El de la espiral completa es esta. Coño, si es mal. Mago negro lo tengo. Me faltaría... No, espérate, espérate, espérate. ¿Qué estamos procurando? ¿Qué estamos intentando hacer? Quiero llegar a caballero... Esto es samurái. Super samurái, esto estoy perdido. Super samurái, estoy un poco perdido. Vale, necesito esto. Berserker. O sea que tenemos que volver a ser esgrimidor, ¿no? Sí, necesito esto, ser Berserker. Vale. Esgrimidor. Vale, esgrimidor. Esgrimidor. Que no me gustaba mucho. Así que nada, tendremos que... Jodernos, mejor dicho. Esgrimidor con este arma que... Vale. Vale, tenemos que intentar saber cómo avanzar. Sí, estaría bien, ¿verdad? Encontrar el avance estaría bien. Si yo me vengo... A ver, vamos a intentar ser prácticos. Si yo me vengo por aquí... Tenemos... Tío, casi muerto, ¿eh? Vale. Uno, dos, tres. Vale. Va. Ahí va, ahí va, ahí va. Se me ha hecho la acción. Ahí está. Reventaico. Ah, que era... Hostia, esto yo no lo he visto antes. A ver, hay un molbol ahí delante. Vamos para allá. Vamos para el molbol. Uno más. Vale, el molbol fuera. Uno más jodido ya está fuera, que es el molbol. Vale. Vale, fuera. Vale, un molbol está fuera. Hostia. Vamos a meter el molbol. Vamos a meter ese mismo ahí. Ah, coño, que esto es en la boca. Hay que pegarlo en la boca. Otro menos. Otro menos. Vamos. Vamos a abrir esto. Que hay una flor ahí al fondo. Vale. Vamos a ir rápidamente a eso. Voy a dar prisa. Vamos. Dejen de salir gente. Vale, ya dejan de salir gente. Eso está bien. Vamos a recoger todo esto. Y vamos a intentar equiparnos de lo bueno a lo mejor. Vale. Podría intentar una destreza. Tengo un achaque en todo. Tengo un achaque en ruptura frontal. Podríamos intentar hacer un cambio. Venga. Venga. Vamos para arriba. Vamos para arriba. A ver. Vale. Eso está afuera. Hay que tirar los pilares Esto es no No sé si hay que tirarlo o no Pero Yo los tiro Yo los tiro Ah, no, haga falta, yo los tiro Vale, vamos a abrir la puerta aquella No Es que me da todo de nivel súper, súper inferior No merece mucho la pena quedarnos por aquí, claro Esto que es un atajo Esto que sería como un atajo No sé dónde me llevan estas escaleras, la verdad Vamos a probar He tirado los pilares Entonces no sé si eso tiene algún significado Eh, esto se rompe Esto de aquí se rompe Ah, coño, un cofre Súper útil, eh Todo con menos nivel de lo que yo tengo Maravilla pura Vale ¿Puede ser al final ya un cubo? No creo, pero no Supuestamente aquí ya Cada día vamos un De estos de ánima A ver si aquí Y me falta llegar Bueno, bueno Estamos bien, estamos bien Estamos en el camino Estamos en predisposición Hostia, que habría que quitarse esto de encima, ¿no? Antes de que nos tire, ¿no? ¿Qué? Ni me había percatado de que podíamos acabar aplastados Por los caritos Ni me había percatado de la trampa Bueno, sí, voy por la vida ¿Qué ha pasado? Otra Muy bien No moriremos aplastados esta noche Aplastados no moriremos hoy De otro tipo de muerte puede ser Pero es aplastados no Aplastados no moriremos hoy Espérate Ese vicio fuerte Y ya no tengo más Porque no me queda Me llegué a bajar, bicho de los cojones Muchas veces por ahorrar Otro pájaro Qué hostia la ha soplado Quiero evitarme Ese elemento Como hostia Y ella con la polla del 6 Moda los cojones Fuera muro Vamos a quitar los muros Que no se pueda subir Vale, ahora ya no puedo subirte Vaya clava tener suelo No, tengo que chupar Tengo que tomar una poti Tío Vale, tenemos la llave de la tumba real Tenemos una llave de la tumba Que vamos a usar ahora mismo Vale, hombre No ha sido buena idea tirarse No fue una gran idea tirarse Vale, esas escaleras Que suben Pueden ser interesantes Hay notas escaleras que bajan Se ha caído Maravilla Y el troro de mi compañero Tío Ah, no Vale Se complica la situación Joder Es que hay mucha gente aquí, tío Y no se da Adiós Vamos a ir quitando cosas de encima Por favor Porque Bueno, empezamos a quitar gente de en medio Joder Estoy timeando fatal Todo Estoy timeando fatal Otra vez, tío Sin energía Qué mal estoy timeando, tío Tío, pero si estaba el otro en medio Cómo me das a mí Una virgen Una virgen santísima Qué fue yo Todo para el final Un par de ítems Que ni nos viene Que ni nos viene bien ¿Sabes? Es lo mejor de todo ¿Sabes? Venirse por un par de ítems Que ni Que ni nos viene bien Imposible abrir desde aquí Qué bien Qué guay Tú qué coño Sigues haciendo aquí arriba Tú qué sigues haciendo ahí arriba Creo que tan envenenado De la virgen No se sale Vale Fragmento Vamos a ver ¿Puedo ya hacer esto? Gracias Ahora Supuestamente Teníamos que tener esos trabajos ¿No? Caballero Caballero Esto es un caos Nunca mejor dicho Esto es un caos A ver Si yo quiero ser caballero oscuro ¿Qué coño tengo que ser? Avanzado Yo quiero ser esto Caballero oscuro Necesito trabajo requerido De las dagas Vale De las dagas Y Y mago negro Ah Y como mago negro Tengo que desbloquear esto Vale Y como el de las dagas También tengo que desbloquear Tenemos que ser Lechero también Para llegar a esto Vale Como lechero Puedo usar una de ánima Otra de ánima Vale Eso ya lo tengo Berserker Vale Vale Y ahora me falta Ser mago negro Para desbloquear esto Vale Hay que ponerse mago negro Mago negro Mago negro De mi amor ¿Dónde estás? Cambiar de trabajo A mago negro Vale Y como mago negro Tengo que Llegar al otro Ok No Esto lo quería ya hacer Vale Y como mago negro Tenemos que desbloquear El caballero oscuro Ok Entiendo Mi entender Vale Vale Tenemos un mago negro Ok Sigamos pues Ahí está Con dos cojones Vale A eso nos toca Ser mago negro Vale Bien Además como mago negro Por eso prefiero Quitarme el achero Con el ánima Porque me va a gustar más Ser mago negro Que Que otro tipo de cosa Como mago negro Yo creo que Vamos a llegar bien Al caballero oscuro Ese De manera más cómoda Siendo mago negro Yo creo que sí Se me nos abraza Vamos a caerse por ahí A la muerte Estamos muy bien Estamos subiendo bien el trabajo O sea que Maravilla Nos estamos quedando Con un montón de cosas Si me va a empezar A acumular esto Ya verás tú Qué risa Se han acabado ya Los pasillos De la muerte Pensaba que había Un enemigo Pensaba que había Un enemigo Derecha O izquierda Esta puerta Se tendría que abrir Desde este lado ¿No? Que era la que No podíamos abrir Que era la que No se abría Desde el otro lado Nena no tombe ni no Tío Qué asco Mira el bicho Qué hago tío Tengo miedo Ni siquiera se ha Vamos a ir girando gente Encima No hombre Hostia Lo tengo que resucitar Mira cómo se teleporta Ni nada No cabezón Tengo que quitar gente Encima Si no Va a ser un problema Esto No se muere A ver Cuidado con el cabezón Que el cabezón La haría parra Vale Dale Dale Pam 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 Adiós cabezón Me encanta Como explota El tomberi Pero es un Tocapelotas De cuidado Tomberi Es un tocapelotas Que siempre hay que tener Mucho cuidado Y más si no tenemos Una de esas cerca Para curarnos Porque nos la lía Nos la lía Pero Super parda Ahora me encanta Ya te digo yo Que me encanta Pero es un cabrón Uncete de cuidado La verdad que Un mago negro Para romper defensas Me parece la leche Para romper defensas Me parece la leche Se ha caído Se ha matado El susto Lo habéis visto Se ha pegado una hostia El susto Que bueno Que hostia Ha pegado Hacia atrás Del rebote De De haber reventado Esto Se ha caído De la fuerza Estaba hecho Y para atrás Si buenísimo es Esto ya lo teníamos Activado ¿Verdad? Si lo que pasa Que esto sería Esto ya estaba Activado Si esto estaba activado Ahora necesito Ir por el otro lado Si esto es Vale vale Si 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 Eso está activado Eso no lo vamos a tocar Vamos a ir Por la parte Que yo no sé Ya digo Por abajo Pero por abajo Es casi como Si hubiéramos venido Por aquí Pero sin haber venido Por aquí Porque nos hemos Lo metido Por aquí También Vale A ver si me encontraría Una sala Hacia la Izquierda Que es esta Vale Aquí Va a haber Follón A correr Es que el romperrocas Quita una resistencia Increíble Lo que quita Lo que quita El romperrocas De en cuanto A la resistencia De los enemigos En este caso La flor Que se ha ido Súper rápido Madre mía Vale Yo creo que ya estamos Llegando al final De la misión Esto se va a volver Hacia arriba O algo No sé Para regresar Porque El cubo Está aquí Y por tanto Ahí enfrente Va a estar El final De la misión Vale Como esgrimidor Ya lo tenemos Todo hecho O sea que en verdad Esto se va a aumentar Daño Se va a ser El daño sufrido Que eso siempre está bien Y yo que sé Invocación Bueno Como dirimidor Tampoco Ni fu ni fa Igual que brujo Como brujo Voy a decir Que sé Y como mago negro Queremos ir por aquí Entonces vamos a subir Una de Ánima Y no tengo Y nada De lo demás Pues Actualizamos un poquito Esto Pero A ver Vamos a Al boss De aquí A ver Que Que le para Este jefe Habrá que darle duro Con mago negro Va a ser posible A ver si Quitamos cosillas Pero bien Un poquito de agüita Para hacer El encaramiento final Y a ver Por donde saltar a libre Oshu 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 Jack Despierta Que nos van a pegar Una paliza Hostia Este es el demonio De El cristal De la tierra El biche El liche El liche Vamos a ver Lo que nos cuesta El liche Hoy Me importa De las mierdas Como te llame El liche El liche El liche El liche Ni no ni no ni Me importa Una mierda Como te llame El liche A ver Eso que hace Vale Y a mi me va a quedar En el suelo Hostia Eso no lo he visto venir Porque estaba Vale Escudo Coraza Y prisa Un, dos, tres Y pam Eso Madre Un, dos, tres Y pam Pam Que invoca cosas Que guay Hostia No le quito Resistencia Ninguna No le quito Ninguna Resistencia No le quito No le quito Ninguna Resistencia Se mueve Se mueve más Que los tres Si harío Puta No le quito No le quito Ah, va Venga Me curo para pollas Me encanta Me curo para pollas Literalmente Me curo para nada Maravilloso Se me quedan Tres Poder Que hostia A ver si se distrae un poco con mi compañero Si va a estar difícil ¿Eh? ¿Dónde voy a atacarle? No Ahora Bueno Primera parte Vale Vale, vamos a ver Hostia En toda la boca A ver Escudo Coraza Prisa Vamos ahora Venga Vale Ya se hay como Haces tu ataque Vale Me parece que es bastante previsible Su agarre ¿No? Hostia Hostia Eso tiene que Pudrir Pero bien Que rápido Se me quitan los estados ¿No? Vale Anda Agarre Hostia Otra vez Uff, casi me pilla Me voy a curar porque me fío Matarlo por resistencia No lo voy a matar, yo creo Joño, pero déjame a mí Tienes otros Para los que molestar No Estoy en la mierda, bro Estoy en la mierdísima No me puedo curar Y ahora menos No me puedo curar y ahora menos Joder, ¿qué hago, tío? Me gustaría curarme y esas cosas El ejército, a mi oportunidad Coge mana No sería suficiente Me voy a matar al final No No, no, no estaba delante Qué falso No estaba delante, tío No estaba delante Me había movido Qué hijos de puta, tío No estaba delante, bro No estaba delante, tío O sea, qué cojones Me había puesto detrás Me había puesto detrás Siempre falseando, tío Me había puesto detrás Lo había esquivado Porque voy a hacer un golpe Y me curo No, nada No hay ninguna manera No hay ninguna manera Es increíble, bro Qué es verdad Me parece injustísimo, pero bueno Me parece súper injusto, tío ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Que me cure, gracias Es que me parece increíble, tío Que no puedo hacer nada Literalmente nada Así que no me deja en paz Yo no puedo hacer magias, no puedo... Nada, otra vez igual No me puedo poner a equiparme No me puedo poner a tirar magias No me puedo hacer magias No me puedo hacer magias Tía, eso no es normal Mientras está haciendo magia no debería darte Pues si no... No... Sin resistencia qué asco de gato puto asco bro no había uno desmayado no encontraba tío si te acercas porque te acercas si no te acercas porque no te puedo acercar madre del amor hermosa al final lo desgasto por vida no por gastarle la energía se mueve muchísimo tío lo peor va a ser la segunda fase lo peor va a ser la segunda fase que pega muchísimo bro que una mierda las cuchillas me voy a jugar con Revitalia que locura una mierda voy a buscarle siempre la espalda si le estoy dando de un costado como cojones me coge yo es que no lo entiendo esto de verdad estoy cogiendo de un costado y me coge no por nada ah, ya te tomas por culo un rato he hecho de los cojones ya me tiene pero yo no se como me mataba antes es que... ostia no he podido llevar estas cosas mierda bueno, es igual si me pasa lo mismo con los objetos bueno, vamos bien de nivel ay... esto no debería estar así con otro objeto voy a tener que hacer una limpieza de objetos pero tremendo bueno, me pasa siempre igual rocazo 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 2 1, 2, 3 iśniza ha el pasado forma o que No me a nadie No me a nadie Me a nadie No me a nadie Ya entonces sea cosa ver el maldillo Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Venga, habrá que seguir tocando esto, ¿no? Onda, ha vuelto. No, no, no tiene nada. No, sin duda. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, no, perdón. Hace un poco de hecho. A que la gente ha dejado una estrella de las lucciones, los lagos del paviso de los polonios, porque solo están derrotando el paviso, porque siempre está llorando la mar. Los Vicky Santos son el poder de la Casa de los tantes. No. Vale, a ver... Venga, toquemos esto otra vez Ahora que toca ir ¿Algún destino elegir entre los destinos o algo? Bueno, simplemente se acaba el anillo Maravilloso No puede llevar más objetos Libre espacio en tu inventario, por favor Ay, Dios mío A ver Misión principal, abismo mnemónico ya está disponible Espere ese abismo mnemónico Que estamos haciendo cosas A ver, esto aquí Tengo un animal Y... No tengo más animal No tengo más animal Vale, tenemos que llegar aquí a caballero oscuro Pero el job no es suficiente Como brujo, pues creo que falta esto Ya tenemos brujo al topísimo Como brujo ya está terminado Nivel T de brujo es 30 No, tendremos que seguir intentando llegar aquí también Muy poco a poco Vale, seguimos con un mago negro Equipamos Y vamos a intentar tirar mierda 508 ítems A ver Esfera suprema Ordenar por nivel de equipo Suelo tener cosas a nivel 52 No llegamos No sé a ver, eso yo sería como mucho Dejarlo en 51 O algo así Vale Descartar Descartar Vale, maravilloso Y ahora aquí por nivel también, ¿no? Y aquí podemos llegar hasta 52 o así Vale Pero es increíble que se te llene esto de mierda Literalmente Hasta por pestañear, tío O sea, es increíble La cantidad de basura Es increíble la cantidad de basura Pero no intenta recoger cosas Si es que no hay manera, tío Bueno, ya he hecho una poca Voy a cansar un poco Sigo Sigo porque tenemos 200 Y se me va a llenar esto en 9 menos O sea, que voy a seguir un poquito más Hasta yo qué sé Hasta 51 o así Es que Se llena esto súper rapidísimo, tío Esto ya fue Vale Un par de vaciadas más Y ya está Lo dejamos A ver Yo creo que con eso Nos quedamos con 138 de 500 Hasta de puta madre Vale, pues a ver Hemos hecho Al final hemos sacado trofeo Es que como estaba pendiente Otras cosas Creo que sí Sí Vale No lo llevo tan mal No lo llevo tan, tan mal No lo llevo tan, tan mal La verdad Pero Es verdad Que el próximo día Tenemos que Completar el abismo Nematécnico Que es la siguiente misión Que ha salido Y que sigo Trabajando en la En el trabajo de De Caballero Oscuro Que está por aquí Vale Trabajo de Caballero Oscuro Que va a costar Una mijilla Bastante La verdad Por otra parte Pues poco más Que decir Que seguimos con el trabajo De Mago Negro El próximo día Yo creo que ya De bloquearé Caballero Oscuro Seguro Casi que sí Y que Bueno Pues que lo llevamos Lo mejor posible De momento Yo creo también Al Al A ver Hemos hecho la misión De la tierra Cuando la misión Del primer equipo Era 54 Y ahora se nos pone Una aquí Que es Nivel de misión 62 Ja Nos van a pegar Tremenda violada En las ruinas mecánicas Que Ríete tú Vale Pues Nada Que Esto por aquí Bien No sé si hay alguna secundaria Pero No tiene pinta Que haya salido Ninguna secundaria Pero próximo día O sea El salto Es cualitativo De nivel Nos van a pegar Un folle No No tiene pinta Parece que no hay Secundarias Pues nada El próximo día Para arriba Ruinas Mnemotécnicas De estas raras Que Si lo bajo No saldría La de O sea Que lo tenemos Que jugar en trepidante Para el traje este Nos van a pegar Un folle El próximo día Que nos van a dejar Cualquier cosa que cojamos De equipo Hay que ponérselo rápido Porque El salto de nivel De misión Del promedio Es brutalísimo Nos van A meter Unas toñas Que no veas Pues nada Hoy hemos llegado A esto A recuerdos de la tierra Lo hemos completado Nunca hemos hecho Un jefe Creo a la primera En dificultad normal Nos ha acabado Matando la primera vez Injustísimamente Creo que todos Pero bueno Es lo que hay Nos vemos en un próximo vídeo Esto es lo que se lo paséis Muy bien Continuamos con todo Demos por antes Que nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta pronto Chao De eso Bueno Trofear Particular Y a darme caña Simple Y disfrutar Que es lo más importante Nos vemos Sed buenos Disfrutad De lo que queda De verano Que es poquito Y Hasta pronto Chao Adiós Bye Chau Chau